Los maestros fiscomisionales, hoy a las calles, el motivo, Walter Cuspiñán, docezo. Sí, buenas tardes. Ustedes conocen las reformas a la nueva ley de educación, a la OEI. Se dio paso en la Asamblea Nacional, fue un nuevo articulado, se publicó en el reglo oficial por parte del presidente saliente anterior, y obviamente estamos en defensa de esa ley. Recordando también que nosotros fiscomisionales, siendo docentes fiscales, no fuimos acreedores al beneficio de los 200 dólares. Y obviamente también eso nos convoca para poder salir de manera pacífica, con las marchas silenciosas, y poder apoyar a la reforma de la ley de educación. La mayoría de los planteles han salido en este día, ¿no? Los fiscomisionales, todos. El propósito es unir fuerzas para aprobación de la ley, que beneficia a todos. Sí, obviamente, igual como están haciendo otros gremios docentes, nosotros también, como fiscomisionales, apoyar para que esta ley sea ejecutada definitivamente, y la Corte Constitucional no de paso, y pues se apruebe definitivamente la aplicación de la ley. ¿Van a recorrer las principales calles y llegarán hasta la autoridad? Sí, hay unos oficios que hay que entregar en gobernación para que sea entregado también a la presidencia, y por medio de la Corte Constitucional también. Bueno, ok, gracias. La Corte Constitucional es docente católico. Hoy los fiscomisionales están participando de una marcha, de propósito de exigir que la Corte Constitucional reconozca lo relacionado a la nueva ley de educación. ¿Fundicio? ¿Cómo estamos, Tocallito? ¿Todo bien? Hoy en las calles también los fiscomisionales. Sí, aquí estamos exigiendo que esta ley, la nueva ley de educación intercultural, pues se respete, porque ya fue aprobada, y hoy pues los colegios fiscomisionales estamos con nuestra presencia aquí, en esta marcha pacífica, exigiendo pues que esta ley que beneficie a todos los maestros y a la educación entera realmente se respete, porque ya está aprobada. Una ley justa, una ley muy justa, porque usted sabe que por más de 15 años los maestros no hemos recibido ninguna alza salarial, y estamos pues exigiendo pues que esta ley se aplique, se aplique, se le lleve a la realidad en forma definitiva. Ok, Mauricio Castillo, maestro fiscomisional, también hoy participando de esta marcha para exigirle a la Corte Constitucional de paso a la nueva ley recientemente aprobado, recientemente aprobado por los miembros de la Asamblea. Son los docentes fiscomisionales que este día están en las calles. Son los docentes fiscomisionales que este día están en las calles.